El hijo está solo, está cuidando a nosotros, mientras que la familia de él está detenida, que la golpearon todo. ¿Tú papá, tu mamá, quiénes, hermano? Mi mamá, mi papá y mi hermana. No sé dónde están y quiero saber dónde están, en qué comisaría. ¿Le golpearon? Sí, le golpearon. ¿Tu mamá es discapacitada? Sí, no escucho y no habla. Quiero que venga mi papá, mi mamá y mi hermana. ¿Tu hermana también se la llevaron? No, yo estaba en mi casa y después vine para acá y no estaban, y después los vecinos míos me dijeron que se lo llevaron detenido y le pegaron. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermana tiene 17, mi papá tiene 39 y mi mamá tiene 35. ¿Vos estás sola en tu casa? Sí, estoy solo. No, no, no estoy solo, mi otra hermana está trabajando y ahora me están cuidando mis vecinos. Primero que eso, queremos a la familia de él, que la golpearon todo. Y cuando venga, qué sé yo, que la firmen, qué sé yo, así como está golpeada en todo. Para que vean, qué sé yo, cómo lo de Macri lo reprimieron a la gente. Que no tiene nada que ver. Eso empezaron a reprimir, de la mañana que empezaron a reprimir. Se trató, qué sé yo, de calmar a toda la gente. Y después vinieron a reprimir acá porque nosotros estábamos acá. Y no estábamos cortando la calle, estábamos acá. Son personas que iban a quedar en situación de calle, de manera inminente. Ellos hicieron este corte pidiendo una solución habitacional, el gobierno no se las dio. Pero entendieron que van a estar a la manera, cada uno tiene la manera para protestar. Estamos acá para poder llevar una solución acorde a lo que realmente necesitan, que es una cuestión habitacional. Y las personas que fueron detenidas, era el segundo planteo que ellos tenían y el reclamo era que fueran liberadas. Van a ser liberadas en media hora. Y un auto de la Defensuridad General los va a ir a buscar para traerlos directamente para acá. Por eso está el nene muy angustiado, el hijo de una de las personas detenidas. Hablé de una solución paliativa a la situación de emergencia habitacional que están padeciendo estas personas, que es la extensión del subsidio que venían cobrando. Eso se va a judicializar en el día de mañana.